Bajo la coordinación de la Secretaría de Salud Estatal y con el propósito de vincular trabajos de índole sanitario desde el nivel más cercano con la población, el titular de la Secretaría de Gobierno, Guillermo Olivares Reina, tomó protesta a los nuevos integrantes de la Red Hidalguense de Municipios por la Salud, misma que a partir de este 16 de octubre encabeza el alcalde de Zacualtipán, Edgar Moreno Galloso. En la conformación de la Red Hidalguense de Municipios por la Salud participaron 59 de los 84 alcaldes en la entidad, quienes propusieron y deliberaron respecto a quién encabezaría los trabajos de interlocución para promover una mayor colaboración entre municipios, instituciones y comunidad organizada a fin de impulsar políticas públicas en materia de salud. También mediante elección se decidió que al nuevo presidente de la Red le acompañen como vicepresidenta Erika Saab Lara, alcaldesa de San Felipe Arizatlán, como secretario de Difusión y Propaganda Francisco Leopoldo Basurto Acosta, alcalde de Ajacuba, en la Contraloría Interna Marisol Ortega, presidenta municipal de Tepeapulco, en la Secretaría de Finanzas Jorge Márquez Alvarado, alcalde de Tulancingo, en seguimiento y evaluación Margarita Ramos, alcaldesa de la Misión y como asesor jurídico Zahid Chávez Edil de Tlahuel-Tepa, el secretario de Gobierno felicitó el interés y participación, pues indicó que se están dando pasos evidentes que demuestran una visión renovada de lo que debe ser un acceso eficiente a los servicios de salud, pero que sin la cooperación de los ayuntamientos no es posible llevarlo a la práctica. Al moderar los trabajos de elección, María Zoraida Robles Barrera, titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo y en su calidad de secretaria técnica de la Red Hidalguense de Municipios por la Salud, recordó que el fin último de la red es el de facilitar la interlocución y la generación de conocimiento. Agregó que para alcanzar este propósito es importante involucrar a los 84 ayuntamientos y juntos trabajar a nivel municipal e intermunicipal, desde donde se debe dar mayor impulso a los programas de salud pública y buscar soluciones a los problemas prioritarios. Como invitada y testigo de estos trabajos de elección y toma de protesta, acudió Adriana Stanford Camargo, directora de Evidencia de Salud de la Secretaría de Salud Federal. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.